No se cansen de soñar, no se cansen de venir, no se cansen de creer, pero sobre todo no se cansen de entender que el negocio de Amway no consiste en saber mucho, sino en soñar todo el tiempo, no consiste quizás en de que has aprendido en estos días, en que has aprendido en estos años, consiste en que sueños se te han despertado en el tiempo que llevas, aprende algo y es que Amway es el negocio de quedarse, aprende que Amway es el negocio de quedarse, aprende que Amway es el negocio de quedarse, porque sencillamente un día lo prometiste a tus hijos, se lo prometiste a tu familia, aprende que Amway es el negocio de quedarse, porque un día te lo prometiste a ti mismo, aprende que Amway es el negocio de quedarse, porque si ellos no se hubieran quedado, nosotros no estaríamos acá, si tú te quedas le estás garantizando el futuro a generaciones y a gente que aún no ha nacido cuando nosotros no habíamos nacido había gente valiente quedándose en un negocio donde muchos estaban yendo quédate en el negocio de Amway entiende que Amway es de quedarse entiende que los ganadores se quedan entiende que en la vida el que se queda es el que describe la historia la historia se escribe con gente valiente que se queda en medio de la adversidad estamos construyendo el mismo camino estamos en la misma trinchera estamos en la misma calle contamos el mismo plan contamos el mismo negocio y tenemos el mismo futuro bien maravilla ¿cómo estás? bien ¿cómo se siente? bien bien me alegra mucho poder estar aquí hoy me alegra realmente bastante poder compartir con ustedes y realmente yo ya estaba allá atrás viendo los nuevos planas, los nuevos oro y me doy cuenta que inevitablemente en el negocio todos vamos a vivir lo mismo porque todos algún día somos reconocidos todos los planas, todos algún día somos reconocidos como nuevos oro y probablemente aquellos que se mantengan en el camino haciendo las cosas bien inevitablemente no van a ser reconocidos como los nuevos. La diferencia y la distancia que existe en este momento entre la diferencia y la tarifa básicamente está desestimada en el nivel de constancia y el trabajo que comenzamos a poner hoy venimos a divertirnos que vamos a aprender un poco pero sobre todo vamos a hablarle a los líderes y vamos a hablarle a personas que no sé que están buscando qué hacer para calificar y qué hacer para que esto funcione así que vamos a comenzar haciendo algo vamos a hacer que su vecino se emocione tal vez como usted esté emocionado ¿les parece? o al dar un saludo primero saludo ¿le grabando? háganme un reír si ahora te si ahora te si 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 porque imagínense que esta es la segunda convención como de avance a ver aparte de eso poco de fines de semana antes que calificamos hemos estado hablando de los grupos y algo que a mi siempre me ha llamado la atención es que a veces los líderes son los que menos se entusiasman una de las cosas que más me cae la atención es ver los líderes sentados esperando la verdad absoluta para calificarse y no se han dado cuenta que la virtud es la primera disposición para que si no funcione Hoy vamos a compartir 27 minutos que nos quedan dejando, pero lo primero que tenemos que hacer es que ustedes estén emocionados y que ustedes estén conscientes y que estén dispuestos. Ahí no te estás, porque durante tres años sin platino, y durante tres años sin platino fundador y todo el tema, todo el tiempo me la pasaba a veces en la convención esperando que las cosas sucedieran. Yo fui muchas veces por la convención esperando que todos se dieran, pero sobre todo fui sin la emoción propia de la convención. Ahora te quedan horas de la tarde de la tarde, todo este auditorio, este colegio, lleno de gente que lo único que sabe es que a ti ya te ha funcionado un negocio, que a ellos todavía no les funciona. Y ellos probablemente vengan buscando diciendo, yo quiero calificar y no quiero hacer esta negociación grande, pero no saben cómo llevarlo al siguiente nivel. Y tú que estás aquí sentado, que tienes el nivel que ellos quieren, lo mínimo sería que te emocionaras con los resultados que tienes. Pero sobre todo, no que te emociones, porque ustedes probablemente se estaban en el mismo nivel de la convención pasada, sino que te emociones porque sabes que esta podría ser tu última convención a nivel de que estás. Yo me acuerdo que, no va a sonar chistoso, pero hace un año, en la empresa de Bogotá, yo me acuerdo que me senté y a todos los de al lado le decían, mírame bien porque me quedan dos cosas. En junio, le decían, mírame bien porque queda otra. Y así me fui de escribiendo, hasta que ese año me decían, a ti te las van a pasar y me dicen, no, no cae conmigo, yo le dije que me quedaba todo. Y me fui de escribiendo poco a poco, poco a poco. Pero un día te vas a tener que despedir de la cicia. Y el día que me despedir de la cicia es el día que entiendes que el liderazgo no consiste en portar un fin, y tampoco consiste en ponerse en el despecho. Y lo consiste en realmente mostrarte aquí por qué es el liderazgo. Hoy vamos a hablar del liderazgo para cumplimiento de metas, porque es que ustedes tienen metas grandes. Pero vamos a hablar sobre todo de lo que yo considero fundamental, que es entender que muchas veces nos han hablado mucho de liderazgo, nos hablan bastante del liderazgo, y cuando uno llega al negocio, uno inevitablemente encuentra libros, una cantidad de literatura, que uno se puede leer uno de macho, uno se puede leer uno de otro, uno de los siguientes, uno de los siguientes. Y cuando uno completa cinco o seis años en el negocio, uno probablemente ha leído tanta teoría del liderazgo, que uno de los que más no sabe quién es el liderazgo. Y nosotros en Bogotá nos poníamos a hablar, y nos dábamos cuenta que hemos confundido el liderazgo con salir a decirle a la gente lo que ellos tienen que hacer. Y no que mostramos a nosotros mismos lo que nosotros tenemos que hacer. Yo llevo seis años y algunos meses firmado en este negocio, pero yo tengo una etapa donde firmé hace nueve años. Es decir, yo soy un rey insertado, yo me rajé y volví. Y curiosamente las situaciones son las mismas cuando me rajé que cuando volví a las de hoy. Lo único que cambió fue la disposición a decirle lo que despedía de él. Y entonces hoy vamos a hablar del liderazgo, y como sé que ustedes tienen que ser esperando, aprender cómo funciona el tema del liderazgo, entonces nos encargamos de hacer un resumen para que todos tengan la disposición, y ese resumen te va a permitir que la gente conoce el liderazgo. Copiamos si quieres. Si queremos una charlenera, ¿qué es el liderazgo? Bien definido. Pero vamos a hablar a ustedes del liderazgo para cumplir metas. Porque hay un liderazgo teórico y un liderazgo frágil. Y vamos a hablar del liderazgo frágil, que te permiten ir a mí al siguiente nivel. Yo lo divido en niveles, y lo divido sobre todo en aspectos que tú tienes que nominar. Pero no divido en comparativos. Hablemos de comparativo número uno. El tema de entender que el liderazgo es una virtud. Hay una virtud entendida como aquello que te desarrollo un ser humano cuando quieres realmente volverte una mejor persona que te visita. Normalmente, la gente está limpio a plata, la gente lleva oro, la gente llega a un platino, pero cuando yo recuerdo el trabajo y la estadística del tiempo que trajo una persona en platino, me sorprendió bastante. Me di cuenta que hay gente que dura más que un platino, pero que dura el tercero por ciento a nivel de la tradición. Y todo malita, porque la gente a veces tenga que buscar un gesto de guarda el poder. Para los bienes, la virtud era ser recto en todas tus decisiones. Para los bienes, tener una virtud era ser tan recto en todo lo que hacías, decías, pensabas, que te volvieras ejemplo para la sociedad. Y por eso yo soy de los que creo que el liderazgo tiene que ser esa virtud suya, que te vuelvas a ser recto, que realmente es sustentable para la gente en todo lo que ha pasado. Si la gente de este negocio quiere convertirse en lo que tú eres, eres un buen líder. Pero si la gente de este negocio cada vez te mira a los ojos, te da pena a lo que eres, probablemente la virtud no se está trabajando como debería trabajar. Y entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros como líderes? Tenemos que pensar en tener esa virtud. La capacidad de contagiar a la gente de lo que nosotros vivimos. Es decir, que la gente se vea representada de nosotros, y todo el tiempo quiera convertirse en alguien como nosotros. A eso no pueden llamar líder de influencia, no pueden llamar como quieran. Yo lo denomino mismo. El ser humano mil coches es el ser humano que atrae. El ser humano que atrae es el ser humano que contagia. Durante muchos años, yo era lo que me entendiera. Y este año, a la tarde, en febrero, o en enero, me hicieron un semideva llamando de moda. Y yo me vi, y yo ya le decía a Nézis, ¿sabes lo que uno necesita? Es solamente estar dispuesto a buscar la palabra que le pudiera cambiar a uno la historia del negocio. Yo fui a Nézis, durante dos días, en ese ser humano, pero hubo una palabra de otra audiencia que para mí sí es bien o para llegar a él. Hubo una palabra, una expresión que me hicieron entender que el líder, la gente, lo que tiene que ir a hacer es cuanto al volumen y cuanto a los juicios. Nada de eso. Si no salimos a hacerlo, porque uno sabe que depende de uno y la posibilidad es. Y basado en eso, en esa virtud, quiero que hablemos de algo. Primero, un líder debe luchar siempre por tener muy alta sudoestima, no suelo. ¿Cuál es el problema? En el negocio de algo y nosotros a veces hemos comprendido varias cosas y varios aspectos que nos alejan realmente de ser un líder multiplicado. Un aspecto fundamental, hay gente que trabaja mucho su ego y no su autoestima. Y un líder con ego probablemente no califica, mientras que un líder con autoestima logra los niveles que se propone a cada momento. ¿No se han puesto a pensar por qué hay líderes que entran al negocio, o hay personas que entran y en dos años hacen lo que mucha gente no ha hecho 20? Todo radica en un tema de autoestima. Y todos tienen que pensarlo desde la autoestima, porque yo quiero que entiendas una cosa. Cuando el ser humano comienza a tener ego, normalmente es una persona que se alivista de todo lo que pasa en el negocio. Pero cuando la persona tiene autoestima, entiende la diferencia de lo que se hace a su gente en el negocio y de lo que realmente forma en el negocio. A veces, el otro día me decían en Miami, ¿por qué tú paras cuando la gente va a aplaudir? Y yo le digo, porque es que lo que pasa es que la gente está acostumbrada a aplaudir por todo. Y desafortunadamente a nosotros nos entrenaron por aplaudir. Pero si tú no tienes la autoestima íntegra y no la tienes bien cuidada, te vas a creer los aplausos. Y yo me acuerdo que recién calificado a diamante, la primera palabra que me dijo Alberto y Conchita Torres fue entiende que los aplausos no son para ti, son porque la gente está entrenada para hacerlo. Y en ese momento me di cuenta yo que el problema es cuando tú te pierdes en el ego de lo que la gente está acostumbrada a hacer. La gente está acostumbrada a aplaudirte, la gente está acostumbrada a tomarse fotos contigo y eso podría alimentar el ego muchísimo, pero la autoestima la tienes que alimentar desde el panor rojo que tú te des. Los platas, los foros, los platinos tienen un problema. Dicen, ¿cómo hago para irme a Esmeralda calificando tres grupos en un año si me tomó tres años llegar al 21%? O sea, ¿cómo quieres que en un año haga lo que me tomó tres años hacer a mí, pero cómo quieres que lo haga en un año con tres personas diferentes? Y cuando yo me pongo a pensar en eso, pues tendría toda la lógica del mundo. Lo que pasa es que para llegar al siguiente nivel, lo único que tienes que tener es la autoestima íntegra. Porque cuando tienes autoestima, puedes mover volumen, puedes auspiciar gente y puedes volverte un muy buen promotor. Pero cuando no tienes la autoestima, te da pena hasta decir que haces el negocio de Amway. Cuando no tienes la autoestima íntegra, te molestaría que alguien se dé cuenta que estás en el negocio de Amway. Yo recuerdo que desde que llegué al nivel de plata, los primeros meses me daba pena decir que yo estaba en la autoestima. No me daba pena porque yo era la corporación, no me daba pena porque ni siquiera supiera que no tuviera un resultado. Me daba pena porque yo decía, ¿qué va a pensar Jairito si yo le digo que yo estoy haciendo negocio? O sea, ¿qué va a pensar el que me vio haciendo mi carrera, que me vio haciendo la especialización? ¿Qué va a pensar? ¿Que por qué carajo me habré metido en el negocio de Amway? Hoy entiendo que realmente la autoestima es lo único que te va a permitir a ti llegar al nivel que tú quieres. Porque imagínate algo, tú puedes ser el nivel que seas. Y para irte a Esmeralda o a Diamante, lo único que tienes que garantizar es que la persona con la que te sientes esté dispuesto a meterse, pero de fondo contigo. Y si la persona, primero, no te ve de fondo porque confía lo suficiente en ti, la persona no va a ganar el negocio. Para nosotros, auspiciar la línea lateral después de que llegamos a Diamante ha sido súper interesante. Porque parece como si las cosas sucedieran por arte de magia. Nos encontramos con alguien que no veíamos, nos dice, nos dimos en un video en YouTube, ¿verdad? Que llegaron a Diamante, yo le digo, sí. ¿Y qué tengo que hacer para meterme al negocio? Le digo, métase, cree un grupo, apuré 30 millones y hágase plata. Me dice, ¿y cómo lo hago? Yo le digo, cómprese 30 millones, invítese, nueve, que haga lo mismo y hágalo. Y usted me ayude, le digo, ya no puedo. Pero lo voy a conectar con un programa educativo, le voy a dar unos audios, le voy a dar unos libros y vaya y haga. Y lo que necesite, me cuentas. Y aunque usted no lo creen, hay gente que me dice, ay, pero es que, yo le digo, no te preocupes, no es tu momento, en tres años vuelve. Pero cuando la gente se da cuenta que tú tienes la autoestima, la gente se da la autoestima. Porque tú no dudas. Cuando tienes autoestima, no hay duda de lo que vas a hacer. Y entonces, al principio lo comenzamos a hacer como una prueba. A mí me gustan las pruebas sociales, en los experimentos. Y yo lo miraba y yo le decía, ¿qué pasaría si te quedas tres años haciéndome caso? Y el peor de las situaciones que te hicieras, simplemente se llama Neralda. Y la gente decía, pues, sería buenísimo el 360, porque yo no hubiera nunca de amor. Y todo el mundo sabe que yo hago amor. Y la gente no hay que cometerse más fácil. Para nosotros auspiciar la pata 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, fue mucho más sencillo que firmar la pata 6. Porque por alguna casualidad y por alguna razón, el nivel te aumenta la autoestima. Porque autoestima, si quieres que te sientas más que los demás, es que te sientas seguro como eres. La autoestima es que te sientas feliz con lo que eres. La autoestima, sobre todo, es que te sientas responsable con lo que estás haciendo. Porque, ¿cuál es el problema que a uno le da miedo? A uno le da miedo ir a meter a Jaipito, que nos dice, ¿qué tal yo me vaya y Jaipito se raje? ¿Y qué tal yo me vaya y yo le prometa y yo no le pueda cumplir? Y ahí es donde te está faltando la autoestima, porque está dudando de ti mismo. O sea, ¿quién dice que la gente no duda de Amway? Porque la gente sabe que Amway es una gran empresa. La gente tampoco duda de su equipo, porque la gente dice, Tengo un llamante, tengo una ANFA y tengo un ejecutivo, tengo un triple llamante. Si no dudas de Amway, si no dudas de tu equipo, ¿de qué crees que estás dudando entonces? ¿De ti? Si te sientas a la otra a la gente y le estás diciendo, pero mira, esto está buenísimo, no sé qué, y la persona quiere y tú no estás dudando porque estás dudando de ti. La gente no se hace esperada, porque se la pasa dudando demasiado a ustedes. Este año cualquiera de ustedes podría irse esperada. Les voy a contar una incidencia, el año que nos hicimos esperada, a la fecha de octubre, ninguna pata había calificado. El año que nos hicimos esperada a octubre, teníamos una pata al 15, otra pata al 12, y otra pata al 12. Y las contábamos, y las construíamos, y las trabajábamos nosotros. Y el año anterior teníamos dos patas a plata, una pata al 15, y no calificamos. Y el año que calificamos las circunstancias, no está bajo la cierta. Pero ya había aumentado los retiros. Tienen aquí mínimo una pata al 15. Y usted, ¿está bueno? Porque cualquiera de ustedes le podría ser esmeralda. Pero ¿qué es lo que necesitan? A mí me trapo los tíos. Porque imagínate esto, entonces, yo tenía las patas así, y nos vamos para Brasil, y yo estando en Brasil, y en el día que me diera algo, yo veo que desde aquí comienzan a pasar muchos esmeraldas jóvenes. Y yo estaba al lado de los esmeraldas, y yo le di cuenta que hoy le está haciendo un mensaje más alto, y nosotros todavía platicamos. y le dices, ¿qué monedas usted tiene un año más que yo? Y todavía se nos esmeralda. Y yo me quedé mirando, y le dije, si está tan machito, apostemos. El primero que se ha generado, y él dice, ¿pero qué ha apostado? Y yo le dije, pues apostemos la mitad del bono en real. Y así llegan 21, pues 10 menos. Y yo digo, no, llega como 20, porque no después de tener la mitad del bono. Y yo le dijo, hágale. Y lo apostamos, y yo me vine tranquilo y feliz. Se acabó el viaje de Brasil, y llegamos a buscar el São Paulo, y yo me siento con la gerente de negocio de él, y le digo, ¿sabes que aposté con Willy, no? Y le dicen, sí, le trapo tanto. Y le digo, el último que llegue a tener alta, le pagan bien el dinero. Y yo le digo, ¿cómo vas? Y le digo, voy a llegar a trabajar. Y yo le digo, Willy. Y dice, ¿viste en el que los patas? Y la gente dice, era la final. Y el sentimiento, por alguna razón, a usted se le despierta un horario, y comienza usted a trabajar, sabiendo que no puede fallar. Nosotros llegamos, yo le digo, usted me dice, ¿usted me hizo transferir o por qué? Y usted nunca me estaba calificando. Y el doctor me preguntó, su mamá me me la posó. Y salimos a trabajar en diciembre. La gente en Colombia cree que en diciembre es un mes, que la gente dice, ay, hasta hay fiestas, hay navidad, y no sé qué. Y la gente se detiene en los meses donde más dinero circula. La gente para el trabajar donde el dinero está en la mesa de todos los horarios. Porque en diciembre pagan la prima, porque en diciembre es navidad, porque en diciembre la gente está acostumbrada a gastar. Y solamente el mes empresario cuando entiende eso, sale a vender. Y nosotros salimos todo y siempre. Pero en lo que sí, porque a mí lo que me moría en el segundo lado para pagar un día y el número de pesos. Y salía la plan, 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 de dinero, en diciembre entró la primera pata. Nosotros el 31 de diciembre cerramos el primer curso. Nosotros estábamos el 31, la familia reunida, nosotros en diciembre la pata aburríamos. Luego, en enero, y como ya lo estimamos cuando tú calificas una pata, buscamos a la que estaba el 12 y le diríamos que vamos a hacer plan de este sitio. Digo, pero yo no quiero, no importa si no quiero, vamos a hacerlo. Pero es que tengo miedo, no me importa, vamos a hacerlo. Pero no tenemos la gente, no importa, lo vamos a hacer. Y salimos a consumirlo y el dinero lo quiere asegurar más. Y eso es el libro de la tercera. Y le dimos cuenta que es una estructura que tiene autoestima. Se trata de tener la autoestima bien íntegra. Porque cuando tienes autoestima por alguna razón caminas diferente, hablas diferente, te expresas diferente, la gente te percibe diferente y eso no va a conectar con la gente. ¿Cuál es el problema que estamos haciendo? A dar el plan sin la autoestima suficiente para sentir con el deseo de algo. Estamos haciendo a dar el plan sin acordarnos que nosotros ya fuimos ganadores. Estamos haciendo a dar el plan sin recordar que ya hemos ganado antes. Porque si ustedes se salen haciendo porque en algún momento ya hicieron 30 millones. 10 mil, ¿sí o sí? Y si ya lo hicieron, ¿por qué hacían milana para decirle a alguien que lo haga? Si ya lo hicieron antes, ¿por qué se olvidaron de que ya lo hicieron? O sea, yo no entiendo cómo funcionaba esa vida tan tipo humana. Aprendiste a hacer 30 millones y los hiciste tú solo y ahora cuentas con un hombre que lo quiere hacer con tu experiencia y no lo pueden hacer. Al autoestima. Porque la autoestima te recuerda a lo ganador que eres. El ego te hace sentir siempre ganador. Que es divertido. La autoestima te recuerda que mi ganas siempre tiene que pasar un proceso. El ego te hace creer que el que pierde es un fracasado. Pero la autoestima hace que el que pierde se levante una vez, otra vez, otra vez y otra vez. ¿Y por qué te digo eso? Piensa que yo llevo seis años y cuatro meses en el negocio y solamente he celebrado cinco meses. Los otros han sido una meta que me he puesto y no logramos. Celebramos el plata, celebramos el platino, celebramos ajido, celebramos esmeralda, celebramos diamante. ¿Y entonces qué haces con el resto de los meses? Si solamente celebras cinco meses, ¿qué vas a hacer con los otros meses? O sea, pregúntate cuántas veces has visto celebrar al equipo en tu tarima. porque los otros meses han estado trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. El que tiene autoestima se alimenta de todo lo que vive. El que tiene ego se hace daño con todo lo que le pasa porque cree que todo es en contra de él. Le dicen, ay, es que no me hace volumen, es que no me quiere, es que no sé qué. Y siente que es todo contra él mientras que cuando tienes autoestima sabes que depende de ti. Enfrente. Segundo aspecto. La gente normalmente pierde la pasión por culpa de la técnica. La gente se vuelve demasiado técnica y poco apasionada. Les voy a contar un secreto. Nosotros no sabíamos llegar al diamante. Pero estábamos apasionados con la idea de ser diamantes. Porque para llegar al diamante solamente necesitas pasión, no técnica. Para llegar al diamante nadie probablemente te va a decir que mientas las patas de esta manera aunque la ponte de esta. Pero si cada vez que vas a hablar de la tarifa el tema que eres contagio a algo que se llama pasión. La pasión te va a dar la energía suficiente. Ojo a esto. La pasión te va a dar la energía suficiente para terminar lo que el acto de emprendimiento comenzó. La gente comienza y dice ay, yo soy un emprendedor porque inicio muchas cosas. ¿Está bien? Pero el apasionado es el que termina viendo que empezó. Por eso es mucho emprendedor pero es poco apasionado de la vida. Mucha gente iniciando muchas cosas invoca a gente y termina y diamantes señores es un proyecto de una carrera que tienes que terminar basada en tu pasión no basado en la técnica. Porque todos ustedes saben dar el plan. Todos ustedes saben contactar gente. Todos ustedes saben meter el producto. Todos ustedes aparte de eso saben hacer la llamada. Ustedes saben promover. Ustedes saben buscar la gente. Ustedes saben hacer no desplaciento. Ustedes saben hacer algo. Lo que les hace falta es un poquito de pasión. Díganle la pasión. Díganle la pasión. Porque ¿saben qué es lo que pasa? La pasión es aquella que usted logra exteriorizar en el conflictivo. O sea, cuando usted se sienta y usted no logra transmitir esa pasión es porque usted está pensando si me emociono mucho y va a pensar que qué boleta. Va a decir qué es lo que está hablando. El apasionado nunca piensa en lo que nos dicen los demás. El apasionado piensa en cuánto se está viviendo esta baña. Nosotros los diamantes de Amway y los esperanzas de Amway tenemos algo y es que nos llenamos de pasión. No por el dinero que nos va a llegar. Eso ayuda. Pero nos llenamos de pasión realmente por la libertad que vamos a construir. Porque tú llegas al diamante y comienzas a ver qué dinero hay. De hecho hay más dinero que te desiste. Y ves que entra el dinero y entra el dinero y entra el dinero y entra el dinero pero después de un punto el dinero perderías sentido si tu vida no está llena de pasión. Pasión por vivir pasión por aprender pasión por contagiar pasión por vivir lo que no todo el mundo vive por falta de tener un sueño. Señores si ustedes no están allá afuera contando Amway ustedes están invitando a la gente a que se vuelvan socios de vida con ustedes. Cuando ellos han dado el plan que no la gente no son los hombros y se dicen es que si te metes vas a ser amigo mío por el resto de la vida y vamos a ir a viajar por el mundo y les empiezo a contar lo que va a vivir conmigo no con ambos. Porque el problema es que la gente les sale a decir que hay 102 países y territorios y existen 450 productos y existen tantas patentes y tenemos tantos términos noven y le quieren mostrar la técnica del negocio. Esa es que cuando cuentas la pasión de por qué estás haciendo eso la gente se emociona conmigo. Esta semana estaba auspiciando una abogada que es dueña de un confé donde tiene 60 abogados trabajando para ella. Ella evidentemente es una mujer exitosa y gana muchísimo dinero. Y ella estaba sentada en una limpieza facial. Y yo le estaba haciendo la limpieza facial y entonces ella me dice que amarte también tienen que hacer eso. Y yo le digo si tienes la pasión suficiente para ser libres sí. Si tienen el ego demasiado alto para sentirse que llegaron no. Y yo le dije no soy apasionado porque yo a los 18 años entendí ustedes saben que me dijeron tres infartos pero yo a los 18 años entendí que la vida se te escapa en cualquier momento. Y si no llenaste tu vida de pasión va a ser una vida sin emoción y una vida sin emoción es una vida que se haya perdido completamente. Porque dime cómo te levantas todos los días qué más es para levantarte todos los días para que el sol sale. Y después es porque el sol se oculta. Me sorprende ver seres humanos tan vacinos que el único motivo que tengan para levantarse es porque ven que el sol está asomando. Me sorprende ver seres humanos tan altos de pasión en la vida que sientan que la única opción que tienen es ir a trabajar. Me sorprende ver seres humanos que sienten que su vida llegó al punto último porque no encontraron más nada que hacer. A esos seres humanos les falta alguien que les corta antipasión. Hace una semana estaba en un restaurante y miré a la mesera y le dije y usted siempre es así de triste con esa cara que me está teniendo. Y ella me dice no, no, no yo siempre soy feliz y le digo pues entonces en ti se va a tocar. Y él se queda mirando y me dice lo que pasa es que esa mañana con papá y con todo lo que le había pasado yo le digo tú necesitas esto como algo que te cambie aquí la perspectiva de vida. Y me dice pero es que yo soy madre cabeza de familia y lo único que me ha tocado hacer es echar los michinos y yo le digo a su vida le falta pasión. Y dice no, mi hombre me dejó por eso. Y yo era una mujer muy apasionada y yo le digo como así. Y me dice yo siempre tuve sueños siempre tuve metas y él no quería y por eso me dejó. Yo le digo y entonces ¿y entonces renunciaste a ellos porque no hay alguien que te diga que los puedes hacer? Y le digo lo que pasa es que siento que no puedo. Y le dice tú y yo tenemos que hablar. Yo trabajo enseñándole a la gente a apasionarse por la vida. Ven conmigo a una reunión. Me voy a llenar la vida de pasión. Entonces la segunda va a la primera reunión y se da cuenta que cuando yo le comienzo a hablar le hablaba de sueños y le hablaba de una cosa y le hablaba de otra y al final ella me dice yo no sé qué negocio será el suyo pero sé el que sea el que me. Y le digo ¿es el negocio de Android? ¿Has escuchado de Android? Dice sí, mucho. Tengo una compañera en el trabajo que la hace Android conmigo pero nunca había visto que alguien se apasionara tanto. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque quiero que salgan piensa cuántos habitantes tienen la costa atlántica pero cuánta gente sin pasión en las calles haciendo lo mismo que todos los tiempos de hoy. ¿Cuánta gente que el problema es que uno a veces tiene un nivel que le sube el ego y le mata la pasión? Uno a veces tiene un nivel que le lleno la cabeza de técnica y le mató la pasión. Señores, conocimiento no significa comprensión. Y hay gente que está muy llena de conocimiento y comprende un poco lo que hay que hacer desde mucho. Mientras que hay gente que entra comprende negocios y sale a hacerlo. Y por eso te tengo que decir llena tu vida de pasión. Tú eres un líder y tienes que entonces si entiendes que hay tema que llenarse de pasión y entiendes que hay tema que llenarte de autoestima va a tener un punto donde te vas a llenar de necesidad de intención. Porque mira que tú piensas que viene la palabra en otro árbol. Esa es intención. Pura intención. Porque te voy a decir algo déjame la mano arriba que viene la palabra. déjame la vida y déjame estar para arriba de la mano. ¿Quién está dispuesto a comer menos dormir menos hablar más escuchar más y todo el tiempo quedarse así entre 10 y 12 planes de años? Porque es que es decisión decir a las mamas que te quieres y es fácil. Yo me acuerdo mi primera convención o mi primer evento 5.000 personas y estaban 100 diamantes sin colombia la mente para que estaba yo no soy yo no. Y yo me acuerdo que tú como yo yo estaba sentado y yo decía hasta hechos todos estos dos yo la verdad no me grite eso pero soy uno de los que llamaron de partida. ¿Por qué te cuento eso? Porque intencionados en la joya hay muchísimos pero no te imaginas cuántos o sea oiga son graderías se van a llenar de personas que tienen la intención de hacer la magia de llegar a planta de llegar a planta de llegar a domina de llegar al diamante pero llega el que se decida no el que se intencione pero cuando tú tienes decisión ella se llena de pasión porque cuando tienes decisión le llenas de autoestima o sea yo no puedo creer como hay plantas y doros y platinos que todavía les dé vergüenza declarar su meta si no le haces decir cuando no espero ese le tengo que esperar porque depende de mí si depende de mí no tiene por qué fallar porque es que tú ya sabes llegar a planta o sea yo soy el tipo ¿qué quieres que te diga el camino? ¿quieres que te diga? ¿o quieres que te diga? ¿o quieres que te diga? ¿o quieres que te diga un camino para llegar? se llama decisión porque una vez tienes el tema de la autoestima el tema de la pasión el tema de la decisión le tengo que hacer solamente una reclamación recupera el sueño recupera el sueño señores si ustedes escuchaban a mi esposa Luis Costa nosotros nos enseñaban que Amway es un negocio de gente soñadora porque emprendedores hay de todos lados pero soñadores se tienen que facilitar y somos soñadores lo que hace gracias a Amway no es el mismo juez que tiene el SA8 es la capacidad de soñar y de creer la importancia de cada uno de los seres humanos que vivan en este sitio cuando la gente entra a Amway la gente se conecta con un soñador cuando la gente entra a Amway la gente busca un soñador cuando la gente se hace grande en Amway mejor se cumplió un sueño entonces lo único que le damos son líderes que sueñen pero líderes que sueñen y se emocionen porque yo no sé cuántos de ustedes van a esperar que los que toquen estén llenos porque si estamos desesperados que totalmente vean mientras que se aplaudan los amigos que te están recibiendo la información te estás llenando en algún momento yo le decía a la gente el negocio el sueño llena la vida de los seres humanos de una energía especial y el sueño no es aquello donde tienes que ir a la fiesta ay yo me voy a comprar la raja cómpratela el sueño es aquello que te hace llorar realmente tanto de emoción como de dolor tanto de felicidad como de sufrimiento y te voy a decir una cosa saca el documento y le tiran de quien eres en tu libro y te la saca la cédula saca la cédula y dale la vuelta por el respaldo de la puerta dale la vuelta cógela por el reverso por el reverso mírala por el reverso porque yo creo que tienes que hacer una cosa mírala bien por el reverso en el reverso tu documento de identidad dice la fecha en que nació un soñador dice el día y el lugar y la ciudad donde la humanidad conoció un soñador dice incluso algunos rasgos en algunas cédulas del soñador que está ahí dice cuando mire de dónde es en qué país nació qué idioma habla porque todos los soñadores tienen un origen si tu origen está descrito tu origen incluso está plasmado en un documento ¿saben cuál es el problema? cuando los sueños comienzan a morir porque el soñador deja de creer y deja de creer lo suficiente en la pasión que necesita una vida para hacer una vida justa a veces los soñadores mueren porque han fallado demasiado pero los soñadores que se consagran es porque aprendieron a morir con el fracaso diario que uno tiene que vivir mira tu documento por el respaldo porque ahí te están describiendo pero al mismo tiempo en ese documento está la respuesta a la falta de calificación al mismo tiempo en ese documento vas a encontrar el culpable de que los sueños no se hayan hecho realidad dale la vuelta a la foto y míralo a los ojos porque él es el responsable de que tú no seas el soñador ahora dale la vuelta y míralo bien porque él se ha cargado de matar los sueños en los últimos meses en los últimos años y probablemente en las últimas décadas ese mismo de la foto míralo bien míralo bien porque con esa foto se tomó tenían más pelo tenía senos años pero tenía santo que hizo en probar sueños y si los sueños se acabaron es porque faltó algo que quisiera que se les entiera que eso algo eres tú es tu decisión es tu pasión es tu estima señores nosotros no venimos a algo y a motivarlos pero yo tengo que confesar algo un día cuando me quise ir a nivel de esmeralda yo me senté con un mentón y yo le dije dime que tengo que hacer y me dijo esos cuatro puntos que te acabo de mencionar cuatro puntos que para mí fueron necesivos para llegar tanto esmeralda como al de manos cuatro puntos para los cuales me entendía cuando uno es líder no debe venir buscando cosas que le quise oír debe venir buscando cosas que lo haga mejor si no te gustó lo que te dije es que el profesor estaba diseñado para que te gustara estaba diseñado para decirte que eres diseñado que tienes que ir a buscar y ya te sueñas si no te gustó lo que te dije tienes todavía el derecho a la falta pero si sientes que algo de lo que dice y tenía razón tienes el derecho a volver a soñar porque la costa clave y las señores se cierra de diez manos 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 no lo crees que la gente se ha producido la movilidad de personas o yunas de esta región y ahora depende de ti salir a conquistar el país ahora depende de ti salir a cita vaina grande yo no sé cuánto estás esperando a tuve pasarte de ese sindacal o cuánto estás a tuve esperando para pasarte de esa silla a las tarinas del mes lo que le puedo decir es que el dinero que sigues esperando va haciendo funcionar la cantidad de sueños que va a estar pasando maafas es un sueño y podría ser real si el silla no era para ti maafas es una realidad si el silla se siente la realidad para mí nosotros llevamos un año que merecemos seis años y todos los años somos viajados no porque seamos los mejores dando el plan ni siquiera porque seamos los mejores contactar conmigo somos todos los años viajeros de Amway porque todos los años renovamos los sueños yo hay que evitar que dediques a esa silla porque un buen líder nunca van a dar esa silla gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.